Hola a todos, bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. El General Naranjo es el próximo estreno del Canal Caracol que pronto llega al horario estelar de las 10 pm. Es una ambiciosa propuesta que cuenta con producción de Fox Tele Colombia, basada en hechos reales que recorren la historia de corrupción en Colombia a partir de la vida de Oscar Naranjo, un joven policía que dedicó su vida a combatir la corrupción. Una lucha que le valió a Naranjo el reconocimiento como el mejor policía del mundo. La historia de violencia en Colombia en los últimos 40 años la han narrado en la televisión a partir de los villanos que muchas veces erróneamente han terminado como héroes. A diferencia de dramatizados como los que narraron las vidas de Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela y los Castaño, entre otros, el General Naranjo, la nueva apuesta de Fox Premium Series, busca mostrar los verdaderos héroes de la historia de violencia del país, tal y como lo afirma el actor Julián Román, que en la producción interpreta al Liso, el villano de la historia. Protagonizada por el actor peruano Christian Meyer, es una historia basada en el libro El General de las Mil Batallas, del periodista Julio Sánchez Cristo y fue adaptada por Luis González, mientras que la dirección es de Diego Mejía y Mónica Botero. El rodaje recorrió escenarios de Bogotá, Cali, Medellín y Girardot, terrenos por los que transitó el general Oscar Naranjo en su lucha contra la corrupción. Aquí les presento ¿Quién es quién en esta producción? Los Ángeles y Girardot, terrenos por los que transporte al liderazán. Luis González, keeping ar Muslim en su lucha, comunicar su dolor que нужно tovar bien el y spiritsanto. しょ, mucho el vier fois lekibuente luc llegar al local, bienvenida a los problemas deución, Gracias por ver el video 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 No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV Encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos Gracias y bendiciones